miren tú ver a lío se viste hoy de gala porque yo creo que es la primera vez que un programa como este netamente urbano pro música urbana con activistas urbanos van a tener la oportunidad de hablar no con cualquier leyenda sino con la leyenda que empezó todo placer inmenso estar aquí con ustedes lógicamente al uno visitar lugares como este uno se convence de que valió la pena haber estado ligado a él se siente bien el yo entrar aquí mírame me siento un poquito hasta engranado sin exageración ninguna me sentí como cuando entraba al estudio de cnc musical me entiende que era lo máximo que había y que pero ellos con construyeron un montro en pleno downtown new york donde tenían a madona donde ella brechaba de allá arriba y al frente ellos tenían ese edificio que construyeron en base a su talento sea esto yo sé que el resultado del talento y de este joven ya no tan joven que tiene 40 usted un viejo pero ciertamente esa visión a la que no llegamos mucho de los pioneros que nos quedamos por mitad pero él la tuvo en el momento preciso porque se combinó con la otra parte importante que la tecnología hizo así mire precisamente por ahí quiero entrar estamos hablando de que en el momento en el que usted tiene éxito el mercado era merengue el mercado latino era merengue salsa ni siquiera la bachata en ese momento se podía hablar de que que tuviera una posición y yo escuché en una entrevista que uno de sus primeros arreglos sino el primero se lo hizo el maestro ramón orlando que hay que darle un aplauso a ramón orlando hay que darle un aplauso porque ramón orlando siempre ha sido pro música sin discriminación discriminación como fue la experiencia con todo respeto a esa gran figura de la música mundial como lo es el maestro juan luis guerra debo decir sumarle a esto que sin demeritarlo ni pretender demeritarlo la la comunidad dominicana este país tiene un personaje que ha cargado con toda la música tropical en sentido general que es el maestro ramón orlando un erudito de la música simple y llanamente desde los tiempos de su papá él como un niño desde lo el papá empezó con los ahijados y desde que él tuvo ya razón de poder hacer los primeros arreglos empezó a contribuir a enriquecer la guitarra del padre aún estando muy pequeño ya la historia de lo virtuoso de ahí para acá todo el mundo la conoce el maestro ramón orlando su grandeza es tal que uno diciéndola desconoce centenares y centenares de cosas que él ha hecho porque como él hace mucho tiempo abrazó la palabra si al igual que muchos de nosotros que creen en la creencia de que hay un ser supremo que no rige pero no con este fervor con que ramón orlando lo hace y por eso podría pensarse que su carrera pudo en un momento dado empequeñecerse porque hubo un momento que él mismo fue consciente de pasar de parar un formato de éxito pero que eran de doble sentido de cosa hubo un momento con 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 en la época de los cantantes de fernio orti de miguel que ramón orlando se tomó el mundo eso del venado eso se tomó el mundo sí sí o sea hay temas hay temas de cualquier si simple y llanamente mire cuando y en ese momento que usted tiene ese tema es porque el ser supremo le tocó claro sea un tema para brincar sea un tema y para lo que son profundo con cosas profundas pero el tema fue que le produjo a usted y en qué año fue el primer tema debo decirte que mis inicio aquí aunque yo nací en san juan de la maguana porque mis padres de allá son y aunque ya vivían en la capital mi mamá no criaba varones y por un asunto por un asunto de creencia me llevaron porque se le habían muerto tres varones y tenía dos hembras mayores que que yo murió la mayor pero estaba mi hermana Xiomara que era directora de 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 una escuela un liceo está felizmente casada y ahí nací yo que vi aquí de capotillo vivíamos frente al frente al mercado nuevo la dual de 556 me recuerdo son cosas que no se olvidan hay cosas que uno aprende que a veces yo digo vea que hay por qué se me metió esto en la cabeza y es recordando esa época sí viviendo ahí ella fue a dar el parto a san juan de la maguana oye sí 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 porque se le morían sí entonces gente de seres y cosas vamos a hacerlo así mira y el muchacho aunque con muchas dificultades que ella siempre que dios la tenga en gloria a mi madre nereida pérez siempre me sacaba en cara que le había roto el útero porque yo nací de 12 libras no creemos ah pero fue grande fue criado con cédula le dieron la cédula ahí mismo pero una cosa increíble entonces en qué momento se da lo de la canción y que mi hijo perdón déjame concluir esta idea porque la parte maternal no maternal en la parte hay tres cosas que para mí son sumamente importante la de los padres la de mis hijos y lo de la patria eso es fundamental más que yo mismo yo me puedo ir pero yo quiero que república dominicana santo domingo siempre esté ahí guau yo hubiese querido irme primero que mis padres me entiende y mis hijos que tengo por suerte cinco no quisiera que no se fuera entonces esa parte de ellos ahora entramos en cintura vamos allá el maestro ramón orlando se distopó como yo estudiaba música este muchachito con mucha energía dirigente estudiantil en el liceo capotillo si era el tiempo de los clubes el club salomé oreña florentino santana que fue uno de los jóvenes cuatro jóvenes que murieron en otro club estos otros días y los padres a los niños nos ponían en los clubes no ponían en pelotas no ponían que todo el tiempo estuviera ocupado ocupado no se me lo sabe ya que tú tú vas a resultar pero uno tenía muchas actitudes para la música me tocó aquí estudiar solfeo llega con el maestro andré mejía frente al parque enriquillo el papá de andrecito mejía el pianista johnny aventura hasta que me toca irme a new york en new york sale vico si que el real pionero en español y sal a mí me gustaba pero y me van a excusar lo de esa parte porque me voy a sincerar no 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 en el 86 yo fui el inicio a new york me entiende me tocó entonces allá que uno de los compañeros míos roger pauleta era de un grupo llamado tú in the room huíguenle y es tú le vayé con él que me hago amigo el compañero de ese que te estoy diciendo que es roger es dos quién es dos además de ese tema el que hizo fulanito que ya después explicaré si yo tengo mi parte para con él porque él como no no veía viajar mucho dijo vea que está también en español y así se motivó porque él lo hacía en inglés en inglés y él aunque dominicano su su madre dominicana pero su dominicano pero ha nacido allá tú sabes no ha hecho mucha vida aquí y era todo spangli me entiende entonces surgen estos muchachos y sube el general y yo escribí una parodia de tu pum pum a mi mami así mismo como vico si la hizo para francesca sí sí yo la escribí para alguien para un boricua un amigo mío blanquito se veía bien y siempre vivíamos jangueando y los amigos míos darío tamborero de los el mejor tamborero de este país junto a chocolate en ese tiempo tocando con la internacional fueron a su primer viaje y yo lo fui a visitar al hotel porque uno va a ver a sus amigos claro el de la guira el bautista y le digo mira yo hice algo que le quiero enseñar maestro para para un amigo y comienzo a enseñar cantar cantar cantada tenía la idea pero no me quedaba también fallaba también fallaba algo entonces se la mostré a un personaje que toda una leyenda aquí de de escritura de la composición llamada llamado enrique feliz hay mi madre porque eran personas que uno conocía aquí no conocía aquí de la universidad y habíamos estado en grupo en mcu canta y eso y cuando yo le enseño el té el tema canta canta cantada él que ya está en otro nivel me lleva unos nueve años está en otro tú sabes en otro nivel él dice pero eso dama hizo así o y decir eso se oye mejor baila 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 a dan simple llanamente y entonces agarró y me transformó yo le di cuando barra era la idea 8 no 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 todo el mundo va cantaba todo el mundo esto estaba hecho pero llegaba yo como un minuto y él me hizo litín entonces al hacerme ese litín yo voy a atardear hacerlo al maestro ramón para alguien para un boricua y voy con él le digo el tema base ok ok porque estaba muy fuerte en general, entonces a todo el que yo le enseñaba quería que yo sonara como panameño y yo porque el general fue un fenómeno fue una influencia muy fuerte pero lo mismo le digo a los jóvenes de este tiempo lo importante no es parecerse al otro es tú salir con tu propio estilo entonces yo que tenía estas ideas clubísticas y de avanzada de aquí ellos lo aplatan nada no, 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 me dicen que me le parezca a un panameño yo no era una de las cosas que yo ya venía peleando en el Alto Manhattan cuando me confondían con otra raza los dominicanos éramos uno más ok entonces digo no mientras él decía soy lloran yo busqué entonces una vaina pero con mi voz ok, ok no me confundan no lloro o sea él dice soy lloran soy yo y yo lo que digo es no lloro no lloro que de ahí subió sí, lo estaba gollando soy Ledesma y llegué y quiero que todo el mundo se baile mi reggae ñáquete y entonces ahí entra baila 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 entonces ahí desarrolle en todos los lugares la gente lo baila se baila como quiera como vals o gaga como una mangulina como un cha 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 con pasito de merengue se goza con ropa de trabajo smoking o fra baila 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 acecha como bailo chequea como bailo mira como bailo mami mírame bailando con un pie con los dos para adelante y para atrás mire mi hermano hay un dato para que tú hagas la pregunta estamos hablando que Ramón Orlando hace el primer arreglo de reggae en español dominicano dominicano un reggae exacto un reggae de reggae tú le enseñas a los yamaiquinos entonces cuando yo llegué a ellos ellos que lo que querían era expandirse y ya habían conocido al general y a Nando Boone Nando Boone sí oiga que eso es molo pero al llegar a este joven que malpica inglés mientras ellos hablan el mismo idioma igual que ellos igualito pim pum yo malpico y mi novia en ese tiempo es la que me traduce que eso se usa ellos están encantados conmigo porque dice diantre oye es reggae y al mostrarle la cosa pero entonces ahí ellos le dieron la forma a la vaina ¿cómo? con la música haciendo la misma música que solo en ese tiempo en esa época haciendo versiones en español no pero primero le hicieron a Egaldo Franco que es el general sí a Nando Boone y a mí y a usted que mi pregunta va por ahí que ahí va a llegar a la parte donde tú dices no es una pregunta pero miren porque en estos días hubo una demanda de todo el mundo nosotros tres no aparecemos claro no porque ellos son oficiales por lo menos dueños a ellos le interesaba en ese momento expandí la cosa y ellos hicieron el sonido el mismo que me hizo lo mío lo hizo lo del general ¿entendiste? le hizo lo mismo el dueño de la canción hizo en inglés era el que hacía la canción en español pero mira que cosa de la vida que nosotros tenemos dos maestros que han incursionado en la cultura tenemos a Wilfirio Vargas con el jardinero y tenemos a Ramón Orlando en el tema con la leyenda lo importante que han sido los maestros del merengue en la cultura dale Manolay maestro usted sabe que usted fue una de las primeras personas que sonó en el patio sino el primero en ese momento con temas como La Llorona que estuve investigando también escuché un tema que se llama Devuelveme mi amor usted en el patio como usted veía el movimiento ustedes de Estados Unidos porque usted estaba en Estados Unidos pero suena aquí pero a quien usted seguía usted conocía en ese momento a DJ Boyo en un momento después Henry Fuerza Delta como usted se enteraba de lo que pasaba en el movimiento porque estamos hablando de una época que no hay internet ni celular la televisión no apoya el movimiento urbano pero como usted sabía lo que estaba pasando aquí en ese momento exacto ciertamente no existía ninguno de esos elementos de la tecnología pero recuérdate que el dominicano fue de ahí a Parajurumucú y esa remesa tiene que llegar a la vieja claro y cuando tú llamas a la vieja te dice ay mi hijo está sonando la vaina tuya el bam 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 la vaina oye ay tú ay es mi hijo y entonces llamaba mi madre llamaba a los vecinos ese es mi hijo a ponérmelo oye mire y cuál era el plan de promoción porque está bien las canciones se pegaron pero cómo se pegaron no siempre bueno inicialmente porque inicialmente yo empecé con ese tema pero no 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 bailaba 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 autor Ledesma no 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 aquí el autor Ledesma y Enrique Félix porque recuérdate Enrique fue el que me le dio el toque real pero el arreglo del tema es del maestro Ramón Orlando perfecto pero yo eso lo hizo Ledesma con su poco recurso confiésole lo que ustedes han escuchado en otros artistas no había cuarto para Ramón Orlando o sea y él te lo hace y se lo debe que nunca me lo he cobrado que siempre oye para el maestro la satisfacción fue cuando eso se pegó que él me vio en otro viaje de él me dijo Ledesma está pegado como al tío ya que él se siente compromisario pero nunca dale un chele de ese y de otro tema ¿me entiende? eso fue así lo que sucede que a él le gustó tanto que él lo agarra y se lo presenta Ramón con quien él está trabajando con quien él estaba trabajando con Juan y Nelson que era la compañía dominicana que viene acabando con todos los merengues y que para ponerle la tapa al pomo ellos tienen una distribuidora que es la más grande en New York que Pran en Puerto Rico era lo fuerte porque tenían a Vicocí a Francheca y a Lisa M ellos no ellos tienen merengue pero al llevarme a mí pan entran al juego ya entonces simultáneamente ahí como por arte de magia al mismo tiempo entran unos tigres llamados Proyecto 1 oye entonces con nosotros ellos lo que tienen es a todos los grupos de merengue y tenían Eddie Herrera muy bien posicionado ya con ellos no 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 la última etapa y al mismo Ramón Orlando pero entonces el disco mío óyame bien en en New York un club llamado Estudio 84 claro tocándolo el DJ cada cual tiene que hacer su diligencia oíste amigo cuál era la diligencia uno mismo arranca con el diquito un 12 pulgadas un Tuelinch 12 pulgadas él no sabe de eso arranca con eso para toda la discoteca regalo tú mismo claro que yo no estaba meca en ese tiempo qué maldita estupidez oye yo estaba en los 80 entonces uno arranca y llevarlo a la discoteca que está matando que se llama Estudio 84 oye entonces tocándole al DJ la misma diligencia que hay que hacer ahora que si no le gusta al DJ no importa lo cuarto que tú le des no lo pone pero al DJ tú tienes que pasarle la mano mi hermano pero oye que lo más bonito de todo eso que mientras ellos están construyendo ese movimiento que luego fue un género latino los mismos norteamericanos están construyendo sus movimientos simultáneamente simultáneamente contemporáneamente la diferencia de que sí pero ellos tienen también otra visión porque a la hora que amiguitos con los que uno andaba hicieron así se disparan como un monstruo ¿cómo va a ser? voy a decir porque porque ahí es igual que los muchachitos de ahora que ¿cómo hacen dinero tan rápido? no porque a ellos le entra todo el dinero que a mí no me entró le entraba la compañía exacto o sea la compañía señor Nelson Esteves Juan Hidalgo lo quiero mucho pero ustedes así o sea ustedes saben porque ustedes lo han dicho que los artistas que lo han hecho de dinero pero los merengues porque ellos son los que invierten ellos los que en esos tiempos 30 mil dólares dale a a esa orquesta de merengue pero en ese tiempo aparecen estos muchachos aparecen estos muchachos mira y te estoy diciendo que yo haciendo mi diligencia regando mi diquito llega a Estudio 84 y tocándolo el DJ en Estudio 84 resulta que allá además de la mega siempre ha existido una emisora de de AM KDM siempre porque antes de la de la frecuencia moderada modulada existió la AM es muy fuerte la amplitud entonces el director de ahí Raúl López Bastida colombiano y él yendo a Estudio 84 un domingo con un 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 locutor histórico de New York llamado Polito Vega que lo domingo dominicano no no boricua ok un panzón muy parecido a Santa Claus con todo respeto Polito Polito no 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 porque él se ponía pero no por el hecho de ser panzón no no sino que él usaba a la barba a la barba a la barba a ser blanquito esto no y era tremendo ser humano eh en los domingos todos los artistas desfilaban y tocaba los temas entonces yo los llevo al DJ a él le gustó y pon manda poner el tema pon el tema el emisor ya tú sabes no 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 ese día así era que no colaban porque ese día el programa de él era para para la emisora era un programa de él de Estudio 84 de la discoteca para la emisora pero entonces como está visitando el director de AM que es colombiano cuando oye bailar 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 es como un calizo él lo lo oyó como una cosita ese reggae nos quedó nos quedó como un soca eh de allá para acá que es parecido a una música de los de los colombianos y tú sabes que él hizo él al DJ le dijo que se los regalara entonces el DJ copió eh en un casestico para él y le regaló el disco pues tú sabes que hizo por mí él me puso cada una hora en su oye el diablo el diablo cada cada una hora el disco del día pam 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 y nada más me llamaba talento puro wow talento puro pero otra cosa mucho más importante mira como estoy mencionando ese personaje pero eso es agradecimiento real sin necesidad de tener que juntarnos si todo el que ha pasado por ahí y todo las veces que uno le ha costado contar la historia uno lo ha dicho lo más grande es que él envía a colombia al disco y se comienza a caminar en colombia comienza a caminar lo que obliga que todavía yo no estoy filmado con juan y nelson que ellos me filmen porque ellos que si con un disco saben todo y si usted estaba pegado porque filmó porque era necesario en aquel tiempo claro y no he pegado no he pegado uno suena pero para uno es importante desde el punto de vista de que tú te estás oyendo en emisor tú te estás oyendo donde tú aspirabas en la primera etapa sin pagar ni uno nada por la diligencia y permíteme explicar algo que es importante que haga esa pregunta Juan David porque hay muchos jóvenes que están acostumbrados a esta plataforma digital y todo recuerden que en aquel tiempo pegar una canción y sacarle provecho a una canción estábamos hablando de primero grabarla luego grabar los CD lo que hace en aquel tiempo y lo LP luego distribuirlo a las a las a las casas que vendían a las casas de discos luego que la gente lo consumiera entonces estamos hablando de que el mundo era más lento no podía haber un artista independiente porque era cuantioso la inversión no había no había nada tú sabes que escúchame una pregunta ya me gustaría saber la experiencia suya o sea en esa película que se hizo que usted hizo cuénteme cómo pasó eso bueno el flaco el flaco me quedó mal o balbuena me quedó mal hay una que me bueno lo que sucede miren todo se da en la vida por algo ciertamente yo soy lo que le digo que es el conjunto de varias razones lo que te lleva al éxito no es solamente el tú quererlo pero a veces el tú quererlo es importante yo tengo un niño muy breve esta anécdota yo tengo un niño Alex 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 tiene 13 muy excelente estudiante me salieron mis hijos los dos más pequeños que son los únicos que tengo pues yo tengo cinco con cuatro esposas diferentes ay mi madre no era fácil usted no he tenido que resignarme a saber que soy muy mal esposo pero excelente padre mire ese de altita ese mujeriego de altita no 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 hay por razones varias explíqueme lo bonito así para entender no no que uno termina pero hay personas que aún tú terminando con ella tú la llevas en tu recuerdo no porque mi pregunta es para yo es un análisis si los músicos de ahora son mujeriegos y los de antes también es por la música es para yo saber si el tiempo es para justificarlo si ustedes gozaron en ese tiempo bueno si tú lo justificas si te toca un grupo como Aventura o cualquier otro lo recomendable es que que esté en él no teniendo responsabilidad porque por ejemplo hasta los locutores pica porque mandó la de contra y cuatro diarios tú crees pero hay serio hay serio me estás entendiendo hay serio hayan conocido y uno ha conocido pero usted sale en la película Balbuena porque optó una figura internacional que le iba a sumar y no por el simple hecho de como ahora que por eso además de eso ya Ángel sabía que yo era egresado de Bellas Altes ah claro claro o sea estamos diciendo que por eso es que quien habla de que hay que prepararse para el día que te llegue la oportunidad sepa aprovechar prepárate prepárate yo no puedo tener lo que es duro es que la oportunidad te llegue y te quede en el aire usted no puede hacer una escena aquí una escena hay una escena icónica que cuando llega Balbuena que le dice mira ese es el flaco y el dice y ese era el flaco porque le ha ido muy bien si eres flaco ese es el flaco que no ha dado una escena aquí una vaina no no tiene esa escena que me gusta mucho con quien era que yo estaba creo que ayer oh si si ayer se cumplía año de otro icono de la historia musical y artística de nuestro país el señor Anthony Río wow y gente que eran humanas y ahí mismo yo vi algo también de de Luisín y decía coño eran seres humanos entonces el hecho de que de ser gente humilde así mismo se mantuvieron porque no se no es necesario que se le vaya la figura que usted menciona esos iconos solo que la figura de hoy en día dice mami ¿cómo te ves? hey ¿qué pasó ahí? y antes era Luisito no pero lo que sucede lo que sucede Manolay Manolay cada época tiene sus propios ídolos su propia representante esta época eso es lo representante que tiene pero ellos no ellos se lo han ganado sí le clavan de cabeza está bueno vamos está clavado está clavado está clavado última pregunta para que hagan la siguiente la mía es rápido él se le parece a Santa Claus el locutor de allá el que estaba allá en Estados Unidos me quiere decir que a qué se me parecería a Manolay no, no, Manolay es un buen tipo ¿qué le sabe? yo que luego de haber bajado 138 libras ahora estoy volviendo yo llegué a tener 345 entonces bajé a 202 y cuando yo me veía al espejo yo mismo no me veía yo no por el hecho de que esto caiga tú ves yo ahora estoy bajando a mí me preocupa cuando yo miro para abajo y esto que no se lo ve en esa parte tú ves en esa parte yo nunca he tenido problemas porque al tener 6 pies una anaconda yo no puedo calzar 5 yo calzo 12 ya tú sabes pero Manolay calza 3 maestro usted es una palabra que una frase que dio duro que los padres los hijos y la patria siempre usted la ha llevado presente cuando le tocó vivir en Nueva York que tanto extraño su país y su familia en esos tiempos claro claro es normal todo el mundo en el momento mismo en que de su país de su tierra de su terruño emigra a otro lugar la va a extrañar la forma menor el contacto ya sea por llamada que en esos tiempos se empezó que eran una llamadita de media hora por 10 dólares si una tarjeta diablo oh no era en los teléfonos no no en los teléfonos públicos habían unos expertos que que hacían una clave aquí hago la vaina y el yo pam 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 te connotabas tú le dabas su día a la media hora estaban ahí quitándote para conectar a otro el diablo siempre ha visto la búsqueda ahora no ahora yo prendo mi cámara y yo veo a la mujer mía normal estamos hablando que en el inicio por ejemplo nando boom dice que es el pionero hubo un una rivalidad siempre entre el general y nando boom es más se dice como que el equipo en un momento del general como que le hizo vaina de que a nando boom esas eran las cosas que sonaban hubo rivalidad entre todos ustedes o sea hubo un momento en que no había paz o siempre hubo paz bueno siendo sincero porque al señor es fernando brown que se llama y tengo que saber donde voy a pisar porque él él es enredado pero esto es tu veralío esto es tu veralío no no y no le tenemos sabe por qué porque el problema es que nuestra historia está escrita con hecho me está entendiendo claro y sellada por todos los escenarios que hemos pasado donde él me habito ay él sabe de mi existencia claro y él no puede ni él ni nadie puede borrar eso porque lo que yo voy a señalar ahora es duro de eso que es verdad él fue de lo siendo sincero yo también estoy de acuerdo que él fue el primero lo que sucede es que al tener el mismo acento el general le dieron a tu pum pum que fue oigan que le quitaron la voz del original era así con los llamados porque era con ellos que lo hacíamos con lo que habían hecho el original y él él adaptó el tema que dicho sea de paso por ello hablar el mismo idioma y saber la jerga no porque el 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 toque que ellos le dan es propio de su de su de su país si de panamá ese que quiero que entorno al mundo además que eran nasal que lo que yo me opuse yo cuando querían que fuera nasal también para escucharme sí porque su voz era un metal muy distinto se diferenciaba y quiero que todo el mundo se va a que el rey del pompón acaba de llegar y nadie lo puede parar son lloran entonces resulta que nando boom en el fondo tú oye a uno y oye a otro no viéndolo oyéndolo y tú no sabes cuál es cuál eso pasa con los tídeos nando boom era el que estaba pero entonces cuando tenía muchos temas nando boom al venir el general pa y ponerla por los cuatrocientos once todo el mundo le atribuía las canciones de nando boom al general y él nunca se conoció que ahí los viene el tú ver al hijo claro no de los tres quedate detrás de mí también o sea porque no viven yo vivo yendo usualmente ya yo este año he viajado tres veces y vuelvo ahora en mayo ecuador perú eh a ti te olvidaron donde quiera quieren el general y Bicosí no quieren juntar uno medio se retiró eh y el otro el caso del general él está en un retiro religioso que luego explicaré eso aunque eso deberá hacerlo ellos el hecho el hecho es que cuando tú haces mucho dinero como hicimos todo y el dinero se te evapora se te va eh ustedes saben lo que llegan a ser algunos militares claro otro eh yo no tengo ese valor no la vida vale mucho más que eso el dinero va y bien hay otros que como el general eh cayeron y se levantaron y la religión los refugió él se metió a un retiro y no ha salido más usted está de acuerdo con que el reggaetón en un momento en Panamá se veía como que le habían robado el reggae o usted cree que el reggaetón es una evolución musical es otra cosa ciertamente la vida es un constante cambio eso no lo puede detener nadie es verdad evolución uno quisiera que se quedara ahí porque ahí es que yo tengo yo soy la pan para el que controla pero si tú si tú trata de pararlo ahí va a venir él y lo va a meñar un poquito a la derecha y entonces la gente va a probar ese sabor y van a seguir avanzando con ello eso es la vida en el reggaetón sí pero que el dembow como que le quitaron no lo que no 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 lo que sucede espérense yo un día de esto yo voy trato de voy a grabar voy a sí un dembow no ya yo he hecho lo que sucede es que el mío es a Guanajá ese disco original es del man le quitan la voz de él y ponen a un panameño que haga la versión en español Tito así mismo Tito por medio a mí a Richard Cruz que era primo hermano sobrino de los Juan y Nelson que iba conmigo al estudio conocemos a Tito y tuvo también en la compañía con nosotros o sea nosotros di que no no te vamos a llevar y a su vez yo al ver que yo estoy porque la cosa de la lloradera eso fue una explosión que donde ellos tuve yo que ir dos veces que el original de Jamaica cantase el original es de Papasan y usted hace la versión en español que no es versión porque es la original él me dijo dale una letra Papasan lo único que hace es gritar yo hice una letra en base a los conocimientos que tenía yo que que soy capotillo Mercado Nuevo yo a cada rato veía los domingos eh eh hombres llorando porque la mujer lo dejó y se le fue como otro como otro me entiende entonces hice 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 eh mis versos con la limitación que tenía eh te compré apartamento con televisión con radio nevera con muebles de todo y ahora ahí fueron mis cuartetas fui haciendo eso es muy diferente a tú ponerte a llorar si si eso fue una fiebre oigan cuál fue el problema que lo tuvo mi compañía y llegó un momento que desistimos de toda la gente que sometimos en cada país que que yo estoy matando aparece un tigre y hace una aversión ya se llevan los temas me está entendiendo los fusilan como le decimos nosotros si pero hace una aversión y más que yo ponerme encojonado para el momento yo lo que veía no porque llegó el mío si pero en realidad somos los papás de eso de la fusilación en el rey como es no podemos quejar aquí que más fusilamos leyenda leyenda y cuál es el tema que más dinero le ha dejado no el mejor sino el que más dinero le ha dejado bueno ciertamente el caso de de ese devuélveme mi amor el llorón lo que sucede que yo sigo yendo mucho a suramérica y no es por ese tema no por chin a chin un tema limba y lim si si chin a chin mamita voy a conquistar mi amor chin a chin chin a chin mamita mírame acá por ese y por ansia de tener que yo lo hice con una prima del general oye vato pero ahora viene el otro golpe había que inventarse un calizo ese sí porque se llegó en la el tiempo de de Venezuela se enamoran de ese tema solo que las veces que a mí me tocó allá en Venezuela me tocó ir a radio Caracas televisión no a benefición que era el programa bueno ya proyecto 1 era grande pero se dispararon de ahí se llama la mini mini mire usted sabe que el tiempo es un caudillo nosotros obligatoriamente tenemos que terminar pero nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte pero obligado usted pueda visitarnos de nuevo porque nos quedamos yo creo que ni un 10% de su historia no íbamos de la parte de la película pero mire vamos a coordinar para otra pero yo quiero que cerremos con un top 5 de reguesero suyo que le gustan en español vamos a ver mire yo estuve viendo eh varia gente diciendo eh el problema bueno mire entonces ya me tuve la ley tiene que tener valor fluya 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 está perdiendo el valor artista que a usted le guste es lo que a usted le gusta jefe lo que le guste a usted no bueno él no se quiere calentar con sus amigos no si de eso es lo que pasa vamos a chanciar él no se va a calentar ningún chanciado tiene que hablar aquí yo voy a decir uno y usted va a decir otro yo mira estoy lo que sucede también yo soy en esa parte disculpa medio paz no si de una escuela sabe por qué yo que toda la vida me la pasé como guerrillero en los liceos en capotillos dirigente en esa aguada si me está entendiendo vi que por medio de la paz aparecen más cosas si sabe por qué porque hay veces que en estos días me llaman de Perú y digo pero yo acabo de llegar dice no te queremos y digo quién fue y me dicen Gustavo fue Big Boy oye Big Boy lo mismo yo digo no no trata de traerlo cuando yo estoy allá porque es buen tipo no es conflictivo es muy buen tipo vamos a cerrar usted cantando devuélveme mi amor vamos a hacerlo fácil el ay usted lo dice por ejemplo yo digo lo demás yo hago uno de tres me robó el corazón esta muchacha me robó el corazón me rompió el corazón esa mujer me rompió el corazón te compré apartamento con televisión con radio nevera con mueble y de todo y ahora me encuentro en la situación que aunque no tenga nada yo quiero mi amor me vuelve mi amor esa mujer me rompió el corazón me robó el corazón esa mujer me robó el corazón ay 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 ay